Marta, mi amor que brilla sin fin, en 36 años todo es cordín, construimos juntos un cielo sin fin, en la fe de Dios hallamos el sustén. Tus ojos reflejan la paz del Señor, tus sonrisas lucen mi corazón, a tu lado siempre siento su amor, nuestras almas somos solo clamor. Amor eterno prometimos los dos, caminando juntos bajo el sol de Dios, cada día es nuevo con su bendición, corta mi vida, eres la razón. Tus manos me guían con pura bondad, en tus brazos siento la eternidad, nuestros corazones laten en la paz del amor de Dios y su gran verdad. Tus ojos reflejan la paz del Señor, tus sonrisas lucen mi corazón, a tu lado siempre siento su amor, nuestras almas somos solo clamor. Tus ojos reflejan la paz del Señor, tus sonrisas lucen mi corazón, a tu lado siempre siento su amor, nuestras almas son un solo clamor. Amor eterno prometimos los dos, caminando juntos bajo el sol de Dios, cada día es nuevo con su bendición, corta mi vida, eres la razón. Amor eterno prometimos los dos, caminando juntos bajo el sol de Dios, cada día es nuevo con su bendición, corta mi vida, eres la razón. Tus manos me guían con pura bondad, en tus brazos siento la carnidad, cada día es nuevo con su bendición, Marta mi vida, eres la razón. Amor eterno prometimos los dos, caminando juntos bajo el sol de Dios,